Bueno, mirad, vamos a poner un bacalao que va para un pueblecito que se llama Mueda de Alajara, ya lo conozco. Y bueno, concretamente este es para Lourdes y para Javier el emigrante. Se llevan lo que es el Lombo del Scray. Este es el mejor de todos. Y bueno, pues vamos a partírselo, no lleva fin a ninguna. Y bueno, generalmente lo utilizan para potaje, pero vamos, es demasiado bueno para potaje. Vale para potaje, pero vale para hacerlo rebozado, vale para hacerlo con tomate. Este bacalao es el mejor que hay. Entonces, pues bueno, vamos a partirlo. Él nos ha dicho, que más o menos, lo ha dicho a mi hermano concretamente que quiere como un kilo por ahí. Este Lomontero tiene un kilo cien, con lo cual le va a valer. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es partirlo. Yo voy a hacer las tajadas normales. No demasiado grandotas, pero tampoco demasiado pequeñas. Porque lo mismo lo puede hacer así, como lo puede hacer, no lo que sea, de otra manera. Mifcaína, ajo arriero, desmenuzarlo, hacerse una ensalada, vale para todo. Y bueno, pues que va de viaje para Muedas. Saludos a los de Muedas, que hace un montón de años que... años, eh. Que no paso por ahí. Así que yo no sé si el día que vaya, me acordaré de las calles, o no sé. Iré. Venga, hasta luego. Hasta luego.